¡Horrorizado está Kike! Es lo que pasa que los palomeros esos antiguos ya no quieren, no tienen ganas de criar palomos. Muchos están criando palomos de raza. Es cierto, es cierto. Incluso los palomos de raza ven cualidades. Que el criollo que hay ahora es lo que abunda por ahí. El palomo de raza tiene una ventaja, que no está tan cruzado. Es cierto, no está tan contaminado. Si no está tan contaminado. A la hora de transmitir, tú sabes más lo que te va a dar. Fuimos a casa de un señor que fue el que cogió el primer lugar con Jidenenses. Que me llevó a su casa y me dio clase de palomos voladores que dicen que los Jidenenses no vuelan, que si los volgueros... El señor me ha soltado, tengo un video, lo voy a poner en internet. Y me impresionó ver esos animales montados en las nubes de arriba, en bando que los suelta, saliendo. Yo lo vimos uno, la vuelta que tenía André. No, que tenía André volando. ¿Te acuerdas que André no lo volaba y yo lo hice que lo volara? ¿Qué era? Los Jidenenses. Me han hablado historias Jidenenses robando aquí en La Habana haciendo historias. Historias aquí en La Habana. En La Habana había un laudino cenizio creo que era también. También haciéndolo. A ver. Pero si lo vi volar y volaba bien el palomo. La gente no se da cuenta que en cualquier... El palomero es el que selecciona. De cualquier lugar se saca un buen palomo. Tú eres el que tiene que seleccionarlo y tienes que... Es que lo han cogido ahora con lo de las competencias y las competencias. Así que el palomo de vuelo que se mete 45 una hora volando y traca, traca. Y es lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Porque los palomos de raza que nada más que te lo crían para exposiciones. No, si ese palomo tiene alas, tiene que volar. Y el palomo que a lo mejor en el aire es mejor que en la exposición. Pero quiere que te diga la ventaja que tienen ustedes. Que han mantenido esas líneas antiguas. Ya sea de laudino, de rafeño. Porque lo que ha llegado allá a Miami. De los mismos hieneses que he visto aquí, de ranza antiguo. El señor ese que te dijo. Tiene una pila de años aquí. No es el boom de palomos nuevos que ha llegado de España ahora. Que son potalas. Se han perdido. Son potalas. Son animales de este tamaño que no levantan el vuelo. Pero el cubano ha mantenido. Mayormente en selección. Ese tipo de palomos que llegó aquí hace tiempo. Dicen que se han perdido. No se han perdido. Tú me enseñaste un rafeño. Un rafeño ahí que es una belleza. Que viene de allá atrás. He visto personas que me han dicho. Mira el laudino es antiguo. Y me he quedado así. Dicho wow palomares. Este señor ayer. Los hieneses esos antiguos. Que no levantan mucho la cola. Que manera de volar. Ese palomo como salió a robar. A pegar con palomas por ahí. Yo dije caballero que hay diferencia. Pero es el palomero el que hace eso. El que hace esa diferencia y esa selección. Ayer mismo el antielo. Hace unos días atrás que fuimos allá. Eso de ámbito cerrado. A la sociedad. A la sociedad. Que a la exposición. Había muy buenos palomeros. No solo de. No. Palomeros que vuelan. Palomos de robo. Ladrones. Y me estaban hablando. Lo mismo que se ha generalizado aquí en toda la Habana. Lo que ha pasado con el palomo estantual. Le dicen palomo de Atari o de computadora. Que pa 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 pa. Aquí pa todos lados. Y no. La seducción nada. Para el cajón nada. No existe cajón. No existe cajón. No existe cajón. No existe cajón. Es generalizado. Todo el mundo lo habla y todo el mundo lo dice. Es lo que dice un socio. Son atletas de alto rendimiento. Atletas de alto rendimiento. No es la verdad. Tú empiezas a hablar con una persona. Por ejemplo. Un palomar. Y tú empiezas a hablar con él. Y te empiezas a decir. Por ejemplo. Mi palomo es buenísimo. No se tira. Lleva tres años aquí. No se tira. Todo el mundo dice lo mismo. Porque nunca nadie te dice. Mi palomo de tres años aquí ha cogido trescientas palomar. Es cierto. Por eso yo hago esta pregunta. A todos los palomar yo le hago esta pregunta. ¿Cuál es el concepto de bueno? ¿Y los malos dónde están? Es verdad. Si todos son buenos los malos dónde están. Los malos. Los malos. Los malos. Los malos.